bienvenidos a su programa reparación de motores de jardinería a trabajar con seguridad es tu responsabilidad y no la mía aprendamos juntos bueno les voy a mostrar a ustedes que hago yo los sábados a alguien a alguien me dijo quiso saber que yo hacía en mi vida privada a bueno les voy a mostrar mi rutina de todos los días de lunes a viernes yo me levanto a las 5 de la mañana hacer oración a paso media hora de comunión con el espíritu santo en la tarde otra media hora leyendo la biblia pero antes de irme a trabajar a algo oración 15 minutos con otros creyentes tengo mi comunión con el espíritu santo ya me voy a mi trabajo salgo a las 12 a comer en veces me cambian el horario donde yo trabajo a me dan una hora de lonche después regreso hasta las 4 de la tarde y luego regreso a mi casa a a a hago a seno me meto media hora a leer la palabra de dios a otra media hora con el espíritu santo teniendo comunión y luego abro abro mi taller aquí y trabajo por una hora una hora hora y media haciendo dos vídeos de lunes a viernes y los sábados los sábados a mi rutina de los sábados a abro me levanto hace a me levanto el sábado a hacer oración y leer la palabra por por media hora a una hora y me pongo a lavar como ven ustedes aquí esta es mi rutina de los sábados este carro lo acabo lo acabo de reparar y lo estoy lavando cada sábado si sin falta y lo estoy arreglando poco a poco pero el sábado que no le falte su 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 shower o su baño a mi carro y ahorita les sigo explicando lo que hago bueno y después que 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 lavo mi carrito y mi camioneta de trabajo también estos carritos son usados yo a los compro usados y yo los reparo a esa la lavo una vez al mes y después que abro mi taller hago una lista de todas las partes que yo necesito para mis motores ya tengo la lista hecha a lo que pasa que entre semana apunto las partes que voy a necesitar apunto el número de serie el modelo y la marca del motor y voy al pueblo a ordenar mis partes regreso más o menos a las 12 del mediodía ha habido veces que regreso a la 1 de la tarde porque cuando estoy en el pueblo también voy a ver si necesito alguna herramienta de calidad media o calidad o una herramienta barata que que la necesite para mi taller entonces voy y la compro ya una vez el sábado a regresando a mi taller a mi taller ya este como aquí en la casa con mi familia a con mi esposa con mis hijos y de ahí de ahí ya ya este a las 2 de la tarde vuelvo a abrir mi taller y pongo las partes nuevas que traigo hago mis reparaciones hago mis dos vídeos y el sábado si trato de hacer mis vídeos a un poco más temprano de la hora normal y termino cierro mi taller y ya me voy a comer a un lugar a con mi familia o en veces me voy a comer solo porque a la familia no le gusta todo el tiempo salir salir es normal que cada miembro de la familia este quiere un poco de privacidad un poquito de vez en cuando es bueno y este ya en la nochecita regreso para atrás una cosa que se me olvidó a decirle los sábados a no voy al pueblo hasta como a las 11 porque a las 10 y media tengo un programa en facebook que se llama intercediendo por nuestros países y nuestros seres queridos que es orar interceder por por nuestra familia así que todos los todos los que me siguen en 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 mi canal de reparación les quiero decir no sé quién eres tú pero ya todos mis seguidores dios puso mi corazón que empezara a orar por todos ustedes empezando el día del mañana empezando este sábado ahora es viernes a esto descansé mi trabajo pero como le digo empezando desde el sábado todos los que me siguen en youtube voy a empezar a orar a incluirlos a todos ustedes también ya tengo 86 mil seguidores ya casi llego a los 100 mil seguidores donde me van a dar mi primera placa en youtube bueno y este y gracias a todos ustedes eso se lo debo a mis seguidores que son ustedes bueno esa es mi rutina es simple no no es algo fuera nada nada asombroso y los domingos el domingo ya no trabajo ya no hago nada los domingos a me levanta mi rutina leer la biblia a hacer oración y a las a las 9 de la mañana salimos toda la familia a la iglesia donde me congrego me congrego en una iglesia pentecostal que sí de de la dominación de las asambleas de dios ahí me alimento a no no a que yo soy abierto no estoy cerrado yo no más a lo que cree mi denominación o si no lo cree mi dominación no yo soy yo yo soy una persona abierta al mover nuevo y fresco de dios como son apóstoles y profetas a yo soy flexible yo siempre quiero aprender de las cosas nuevas que está haciendo dios en el cuerpo de cristo y yo me actualizo otros en en mi denominación ahí se mueren en sus púlpitos ahí se hacen viejos y nunca se abren y como consecuencia la unción de hace 20 años realmente no sirve para este tiempo de hace 40 20 años son unciones viejas ellos quieren moverse en enunciones del pasado y como consecuencia muchas de las iglesias están casi vacías pero cuando se mueve un hombre de dios en el mover fresco de dios en lo que dios está haciendo es cuando el poder de dios está activo y la gente responde a la palabra de dios bueno y y me dedico también mi trabajo mi otro trabajo es la mecánica dice el trabajo reparando autobuses escolares aquí tengo una si si no me equivoco aquí tenía un autobús aquí está miren esto es lo estos autobuses no sé si ustedes los han visto en las películas americanas estos autobuses que son los que levantan a los niños de sus casas para llevarlos a la escuela eso es yo soy técnico yo reparo estos autobuses y muchos a algunos no por alguna razón no saben yo yo soy de nacionalidad mexicana soy soy mexicano por nacimiento y estoy por naturalizarme ciudadano a su ciudadano americano pero pero soy mexicano a mi corazón siempre se siempre será mexicano hispano latino es un orgullo para mí yo es una bendición que que la cultura y la raza donde yo vamos a decir la cultura la nacionalidad mexicana donde donde dios me me trajo me trajo a este mundo estoy muy orgulloso de eso a inclusive cuando me pensione este estoy buscando ya un país hispano donde no haya tanto crimen tanta corrupción que quizá no lo encuentre para retirarme para retirarme a vivir y y donde haya a muchas iglesias cristianas especialmente especialmente a protestantes a evangélicas pentecostales del mover nuevo fresco de dios con apóstoles y profetas bueno pues eso es parte de eso es eso yo como se dice el como se dice el dicho me faltan ya ya me faltan exactamente 10 años más para pensionarme el tiempo se pasa rápido rápido y cuando me pensionen le pienso regresar aquí a mi casa eeuu de menos tres meses 90 días por año aquí aquí a mi casa a que todo se siga corriendo corriendo normal pero pienso vivir el 70 por ciento del año en 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 un país de habla hispana de de la que tenga la cultura a 100% hispana hispana heredar a una cultura derecha desde españa bueno a y y como les digo a justo ustedes a ese soy yo no hay no hay nada que ocultar nada que mantener en secreto a trabajo para el estado a no es una compañía privada no nos pagan mucho es no no ganamos como mecánicos diésel aquí en eeuu un mecánico diésel con experiencia ya como yo anda ganando 28 30 dólares la hora mínimo a nosotros a nosotros a nosotros el gobierno el estado nos paga una como se dice en méxico una baba de perico ni siquiera llegamos a los 16 dólares la hora imagínate una persona con familia con tres hijos a con esposa un hijo en el colegio este otro dos en la secundaria a 15 dólares la hora no son los suficientes para para tener una vida decente pues por eso ustedes me ven que 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 yo aquí aquí tengo hasta tres trabajos salgo de mi trabajo normal reparo motores de jardinería hago vídeos en youtube también para ayudar a ayudar a otra gente a otra gente y este ese es ese es mi trabajo ahora sí lo que sí tenemos los trabajadores del estado es como en otros países latinos tenemos muchos beneficios este fin de semana a mí me dieron cuatro dos días de descanso el día de gracias el día de ahora con con el fin de semana me dan me dan hasta 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 20 como 26 días de vacaciones cada año que yo puedo tomar cuando me enfermo me dan días de enfermedad ya ahorita tengo acumulados como unos 38 días de enfermedad que puedo tomar y me los pagan entonces entonces los beneficios muchas veces balancean la falta de un pago decente pero muchas veces cuando hay necesidad y tus hijos necesitan algo te rascan la cabeza y y te pones a pensar realmente los beneficios no son mejores que las necesidades bueno estamos en la mano de dios que está bueno que tengan un un día maravilloso es esa es la vida privada del maestro luis y abrazos para todos ustedes y gracias por conectarse a mi canal y seguir mis vídeos mis vídeos estoy muy agradecido desde el fondo de mi corazón abrazos para todos ustedes y sus familias adiós